Si en tu empresa tienes usuarios que interactúan con las áreas de compra o de logística, pidiéndoles cosas, productos, entonces tenemos una manera muy fácil de gestionarlo a través del módulo Stop Request. Es un módulo para aquellos usuarios que no deben tener permiso necesariamente a inventarios y compras, pero sí deben tener acceso a un módulo que les permita guardar un registro de las solicitudes que vienen realizando, gestionar las aprobaciones y que además al estar integrado con el área de compras e inventario, nos evita la duplicidad de registros, nos facilita aún más el trabajo. ¿En qué consiste? A través del módulo Stop Request puedo realizar mi requerimiento, escojo el producto que deseo pedir y aquí es donde viene uno de los primeros puntos o medidas de seguridad importantes al utilizar el módulo de Request, que solamente me van a aparecer aquellos productos que han sido permitidos por el gestor de los productos para que sean pedidos por requerimiento. Esto que hace que no me aparezca pues toda la lista de productos que la compañía maneja, sino únicamente aquellos productos autorizados para aparecer en las solicitudes o en los requerimientos. Una fecha en la que espero obtener ese producto, la cantidad, y escogemos aquí el almacén o el lugar, la ubicación en la que quiero recibir. Puede ser la oficina central, puede ser en alguna tienda o oficina secundaria. La ubicación, porque un almacén o una ubicación principal puede tener varias sububicaciones. Y en rutas escojo si quiero que esto sea comprado o sea un requerimiento. Puede ser comprado si sé que es algo que directamente se suele comprar a un proveedor, sin un control previo de inventario. Si no, debemos utilizar siempre la ruta Request. Esto crea la solicitud a logística y ya en caso sea necesario comprar, ya es por un tema del control logístico, el control de disponibilidad o stocks mínimos, pero ya no es el usuario el que decide que se compre, sino ya el área de logística por un flujo logístico separado. Ahora, de repente pensamos que muchas alternativas pueden confundir al usuario cuando se trata de un producto que únicamente se va a tratar mediante la vía Request. Estas rutas se configuran en el producto. Si mi producto tiene configurada la ruta de comprar, va a aparecer, pero si se la quito, en rutas únicamente me va a aparecer aquellas que han sido permitidas. No quiero agruparlo. Ahorita estoy pidiendo un producto, pero si tengo que pedir varios productos, puedo crear varios y agruparlos bajo un mismo código, para saber que pertenecen al mismo grupo de pedido. Pero en este caso voy a hacer el pedido de una porción de carne. Otra medida de seguridad importante es que en el campo Almacenes únicamente nos va a aparecer aquellas ubicaciones principales a las que el usuario tiene acceso. En la configuración de cada usuario se va a decidir a qué almacenes puede acceder. En este caso el usuario administrador tiene acceso a los dos almacenes. Vamos a escoger tienda 1 y confirmamos. Una vez que se ha confirmado pasa a un estado en progreso y además se crea para poder hacer seguimiento la relación con la guía de almacén que se ha creado para el área de logística. En este punto vemos que hay un requerimiento que está en progreso pero cómo lo vería o cómo recibe esta información nuestra área de logística o nuestro jefe de almacén. Veamos en inventario. Tenemos en el almacén central una transferencia interna esperando disponibilidad. Ingresamos. Aquí también podemos ver la conexión que tiene esta guía con el Stop Request o la solicitud hecha por el usuario. Comprobamos disponibilidad. Y podemos desde acá imprimir la guía de remisión con la que va a salir este producto al alocar a la tienda, al almacén secundario, a la ubicación de destino correspondiente. Vemos que aquí está marcada la ubicación de origen y destino. Odu ya lo sabe porque hay un Stop Request que manda toda esa información. Podemos imprimir la guía de remisión en caso de ser necesario. Y una vez que se realiza la entrega de las unidades, aquí marcamos cuántas unidades estamos enviando y validamos. Esta guía de salida ya se encuentra realizada. Es decir, ya se despachó, se entregó el producto al área o a la ubicación solicitada. ¿Cómo es que ve este movimiento el usuario que hizo la solicitud? Vayamos a Stop Request. Para empezar, vemos que su solicitud ya se encuentra en un estado hecho. Y si queremos ver el detalle de la guía con la que se hizo esta entrega, vamos acá y vemos que esta guía ya está realizada. Un proceso limpio, un control para ambos, tanto para el usuario como para el gestor de logística, inventario o compras. Y desde luego, todo está integrado. Entonces, mi Stop ya se actualizó. Verificamos aquí el producto. Tenemos 100 unidades disponibles. Sin embargo, lo que ha variado es la ubicación en la que se encuentran disponibles. Tengo 85 en mi almacén central y tengo 15 en la tienda. ¿Por qué 15 si pedí 5? Es que ya hay un registro. Entramos aquí. Vemos que han habido 3 guías de salida, pero esta guía 3 es la que sustenta el movimiento del requerimiento que acabamos de realizar. Ahora veamos el flujo en el caso de una compra. En el caso de un requerimiento, que pase directamente hacia compras. Vamos aquí, Stop Request. Creamos. Escogemos el producto. Escogemos el almacén. Ya sabemos que solamente puedo ver los almacenes a los que tengo acceso. La ubicación se carga de acuerdo al almacén. No es necesario estar editándolo, a no ser que manejemos varias ubicaciones. Escogemos la ruta. En este caso, comprar. Vamos a comprar 10 unidades. Guardamos. Confirmamos. Y esto me genera una orden de compra. También tengo el vínculo aquí. Y vemos como la orden de compra está no confirmada. Es decir, todavía es una solicitud de presupuesto. Y podemos hacer seguimiento de cuál es el estado de esta compra. Desde luego, como este es un producto inventariable, aquí nos aparece la relación con el movimiento de inventario. Puntos importantes a repasar. Desde el producto configuramos las rutas que son permitidas. Pero también dependen del almacén. Por ejemplo, vamos a crear otro caso. Tengo un producto determinado. Entonces, en esta ubicación puedo manejar las rutas de requerimiento y compras. Pero si lo pido desde un almacén central, no puedo manejar la ruta de requerimientos. ¿Por qué? Porque no está permitido para este almacén. No existe esa ruta. No se ha creado. Las rutas se crean por ubicación. Pero para la tienda 1, si tengo una ruta de requerimiento. Además, las rutas dependen del producto. Porque si el producto lo configuro para que no permita requerimiento. O para que no permita comprar. Se configura aquí. Lo guardamos. Y ya no nos aparece esa ruta. Y de ser el caso que no va a manejar una ruta de compras. Tampoco tendría sentido activar de que puede ser comprar. Probablemente es algo que es producido internamente. O puede ser comprado. Pero no quiero que los usuarios tengan acceso a la ruta de compras. Si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!